¡Cumbia del lado de los dedos! ¿Estaban bailar cumbia? En el momento, nos partimos con el espacio, muy bien. Tenemos una boliviana cumbia, recuérdate. Ya. ¡Bravo, bravo! ¡Lávate los dedos, te quiero mamá! 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 ¡Lígote los dedos, te quiero mamá! ¡Lávate una manzana! ¡Ubo, mañana! ¡Mazá zanahoria! ¡Qué más que la gloria! ¡Tómate tu leche! ¡La doy a la leche! ¡Usa tu pasta! ¡Lo quiero, basta! ¡Usa malos dentes! ¡Usa malos dentes! ¡Usa malos dentes! Aquí me llevaré un mes y descansaré. Aquí me llevaré un mes y descansaré. Ahora sí que viene el mañote. ¿Quién será? Martín, por supuesto. Por supuesto, aquí no vino porque estaríamos ya desesperados con la oreja así. Martín, el llorón, que llora todo el día. Porque la mamá le lava la cara, porque la mamá le da el almuerzo de pijara que no le gusta, porque tiene que levantarse al colegio, porque tiene que lavarse los dientes, por todo. Ay, Martín, Martín, no seas tan llorón. ¡Ay, Martín, Martín, no llores, por favor! ¡Ay, Martín, Martín, no seas tan llorón! ¡Ay, Martín, Martín, no llores, por favor! Una fuerza, Martín, Martín, no puede a mí. ¡Ay, Martín, 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 no seas tan llorón! ¡Ay, Martín, 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 no llores, por favor! ¡Ay, Martín, Martín, no seas tan llorón! ¡Ay, Martín, Martín, no llores, por favor! ¡Ay, Martín, 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 Martín. Martín, Martín, no llores, por favor, sin la cara. Martín, Martín, van a lavar, ay, Martín, Martín, se pone a llorar. Y en la noche a Martín, no van a acostar, ay, Martín, Martín, se pone a llorar, por favor. Ay, Martín, Martín, no se pone a llorar, ay, Martín, Martín, no llores, por favor, sin la cara. Ay, Martín, no llores, por favor, sin la cara.